Música 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 Pues por muchas razones, en primer lugar porque ahí estamos trabajando en un pabellón de deportes con una acústica lamentable porque es una acústica que no guarda la calidad mínima como para hacer un concierto estas características y FON es el único sistema ahora mismo que yo conozca en el mercado que puede aliviar y mejorar en todo lo que es la cuestión acústica quiere decir gracias al sistema de directividad variable podemos conseguir focalizar y dirigir el sonido donde queremos y evitar que de donde no queremos este sistema tiene unas características muy concretas que hace que que de repente la herramienta que tenemos final que es por donde se reproduce y por donde realmente sabemos cómo suena un equipo y la calidad que tiene lo hace FON nada más bueno concretamente aquí en vitoria el el haber hecho el festival de jazz un recinto tan grande en una plaza de toros que ya se le hizo una una analítica anterior y estamos en un en un baremo de unos seis segundos de media que es una barbaridad lo más importante era poder tener control sobre esa reverberación y poder reducirlo al máximo FON reúne las tres cosas básicas pero que además son increíbles una la calidad de sonido insuperable porque los componentes que tiene sobre todo en jazz que con la complejidad que tiene lo reproduce con una fidelidad asombrosa segundo la directividad variable porque obviamente estoy obviando infinidad de reflejos que tengo con los lóbulos laterales con los sistemas los techos paredes zonas que no quiero donde no quiero que el sonido me esté creando más conflicto que el propio local lo da y tercero inclusive la calidad que tiene en estética en rapidez de montaje en fiabilidad en silencio en bueno todo todo son buenas buenas causas pero sobre todo para mi manera de mezclar es la primera vez que siento que lo que hago es lo que reproducen los altavoces es cierto que parece que el jazz es un género menor y nos basamos mucho en la tecnología siempre en el pop en el rock que son disciplinas que son tan válidas como ésta aquí la dificultad está en que todos los instrumentos son muy acústicos son pianos de cola con infinidad de frecuencias de infinidad de notas de simpatías armónicas y demás que hacen confundirse con los instrumentos con trabajos instrumentos de cuerda no sólo el equipo tiene que tener la capacidad de responder con la directividad a los lugares que queremos tiene que ser capaz de saber separar con su electrónica todos sus instrumentos ser capaz de procesar unas velocidades tremendas toda esa barbaridad información que le estamos dando en acústicamente y reproducirla correctamente y sólo para eso tiene que tener un sistema amplificación ejemplar unos sistemas de control con dsp es de primera y un sistema de dispersión único como el que como el que font de verdad nos está brindando pues es que es la respuesta es muy obvia en todos los lugares o sea font no es un sistema que hemos creado bueno que hemos creado que hemos que hemos hemos pedido pero que han creado esta fábrica en alemania para hacer jazz o para hacer pop para hacer rock font es un sistema validísimo para cualquier cosa y por otro lado estamos hablando de un equipo que es capaz de desde el mínimo local con los sistemas pequeñitos conseguir la misma eficiencia que los grandísimos estadios con una una cantidad de factores extra como la visibilidad el tamaño el poder vender muchísimas más entradas porque ocupa muchísimo menos el que bueno todo eso de lo que está hablando yo creo que font hoy por hoy es el presente ya no es el futuro entonces quien se apunte a esto obviamente tiene ganado muchísimo